Es muy tranquilo. Lo que no me gusta es que todo el mundo se conoce, entonces significa que no puedes ocultar nada a nadie del pueblo. Pero bueno. ¿De qué pueblo eres? Vivo en Sabadell, que está al lado de Barcelona, en un pueblo de cerca. Me da mucha cosa decir el pueblo por aquí TikTok por si me asaltan. Un placer vivir así, sí. Yummy. Bueno. Me falta limpiar la sartén, que es lo que más odio limpiar de este mundo. Bueno, es que odio limpiar en general. O sea, los platos, odio. O sea, me quedan las manos luego que parece que haya ido a la hora. Yo estoy a 45 minutos de vacina a la capital. Yo en coche también. En tren no. El chaja está puesto uruguayo, pero una tarta dulce de leche, merengue y melocotina de almíbar. Tiene que estar buenísimo y de aquí a pinchar de insulina porque debes acabar con una diabetes. Que telita, pero bueno. Es que no puede ser. Todo lo que te da felicidad también te da diabetes o colesterol. Y no puede ser. ¿Sabadell no es peligroso? No vivo en Sabadell. Decís que Sabadell es peligroso porque hubo un TikToker, bueno, un TikToker, un influencer de estos, que hizo un vídeo que es el que va por las zonas más peligrosas de todas. Sabadell centro es muy pijo. Hay gente súper, súper de bien, ¿sabes? No hay gente chunga. Sabadell norte y sabadell sud, tipo canoria, capochané, sí que es un poco más chusma máxima. Sabadell te roban si respiras. Claro, yo obviamente cuando voy a Sabadell no me muevo por esos lares, ¿sabes? Me muevo por los lares pues de donde tengo amigos, del centro. Sabadell. Sabadell. Aparte como muy, muy el Bronx. Los que no tienen dinero son chusma. No. Gente de bien me refiero a gente que no es chusma. No, gente que tiene dinero. No sabe. He pasado por al lado con el coche y ya está. Yo sé que en Sudamérica está fatal esto porque es como súper peligroso, está súper poco regulado y me parece fatal por la gente pues que vive allí porque vivís muy intranquilos. Los ladrones van en traje. Ya, es verdad. Políticos sobre todo. Bueno, ya se sabe. Es muy bella y hermosa, pero es auténtica y honesta. Es que estoy súper honesta, o sea, soy muy directa. Siempre digo lo que pienso y a veces eso es malo porque a mucha gente le sienta mal la gente tan tan sincera. O sea, soy sincera pero obviamente sin faltar el respeto, ¿sabes? Pero si no me gusta algo, pues lo voy a decir. Y obviamente si me faltas el respeto... Uy. X personas, si me falta el respeto pues yo no voy a caer en su nivel de faltar el respeto, sino que simplemente pasaré de ellos. Y ya está. ¡Hala! La cocina como recién comprada. Un trozo de jamón. Pasamos esta seca por aquí. Voy a buscar el cargador, ¿vale? Porque me estoy quedando sin batería. Y ahora cuando baje voy a sacar las croquetas del congelador. ¡Uy! Voy a buscar el cargador. ¡Ay! Pues felicidades, David. Felicidades adelantadas, creo. No sé en qué día... No sé en qué día... Con el cargador del iPad. Porque va más rápido. Sé que es malísimo. Me da igual. ¿Qué vols, Yana? Voy. Voy. Estas brochas. ¿Oh? Mira, son grandes y peluras, ¿sabes? O estas. Estas son más monas. Pero... Me da igual que salga. No sé. Qué bonito nombre. Gracias. A mí no me gusta que me falten el respeto porque me fastidia. Bueno, es que yo creo que a nadie... Nadie es como súper fan de que le falten el respeto. La gente que falta el respeto. Los valores. Lo siento, se ha parado. Voy a poner a las señoritas. Porque estoy cargando el móvil, ¿vale? Voy a preparar lo que viene siendo el rebozado. Así que cogemos un bol pequeño. Un bol grande. Bueno, estáis viendo toda mi cocina. Bueno, toda. Casi, porque ahí falta un trozo. Un bol grande. Aquí echaremos pan rallado. Y en el otro... Espérate, que cierre el lavabellón. No tengo que nada que se vea la lavabalura que te estoy cocinando. Cogeremos mínimo dos huevos. Que luego van a ser más. Pero bueno. Cajamos dos huevos. Un huevo. Un huevo. Un huevo.